Ok amigos, a dos segundos para que termine, gracias, ya se terminó, amigazos, se está quitando todo el aire que se comprimió en la máquina, la bomba, esperamos unos cuantos segundos más amigos y estamos dando por finalizar, ok. Ya. Esperamos, esperamos amigazos y lo vamos a probar, como les dije, como quedó la pantalla, ya no va a tener más burbujitas, ok. Ok, perfecto, ya terminó, vamos a abrir la bomba y vamos a chequear, ok. Ok, ustedes amigos, quedó a full la pantalla, amigazos, ok. Quedó a full, sin nada de error, sin nada de error, ok. Le voy a quitar con cuidadosamente la liga y lo vamos a probar, ok. En delante de ustedes, vamos a conectar hacia la, hacia la pantalla, la base, voy a conectar el flex de la pantalla, flex de la batería y vamos a estar encendiendo. Ok, perfecto, ok. Como ustedes ven amigos, el celular está completamente sin burbujos, ok. Si ustedes ven estos puntitos, ese es ya del, ese es de la, de la plastiquita, ok. De tacto, no es nada que quede burbujo, ok. Ahí nos podemos dar cuenta, no hay nada. Que prenda, que termine de prender y vamos a estar dando por finalizar a este canal. Ok, perfecto amigazos, perfecto. Ahora si la pantalla, el cliente se ve satisfecho, no va a haber nada de error, ok. Nada que sea loca, se escribe solo como de antes, como al principio, ok. Entonces amigos, siendo así amigos, muchas gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado, regálame tu like, comenta, suscríbete, deme ánimo, ok amigos, para seguir haciendo este tipo de videos, ok. Siendo así amigos, nos vamos a ver aquí en mi próximo video en tu canal, FRP Android Tools. Chau chau amigazos.